Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo en el canal el día de hoy vamos a ver el vídeo o el contenido del libro modern fashion illustration que este libro nos ayuda mucho pues a entender a cómo ir dibujando los bocetos do flats como se dice cuando se ha estudiando o sea que es este tipo de dibujo que no usted es como para darnos una idea pero bueno que estamos esperando vamos a ver el libro empecemos que no vamos a ver aquí tops camisas suetas o abrigos faldas vestidos pantalones más abrigos accesorios y estampados empecemos a los de que tenemos los dos tenemos este este es muy común cuando empiezas a hacer que estén dudas o en siglos tops como tal esto nos ayuda mucho también a dibujar los cuellos que a veces es bastante difícil entonces se puede calcar se puede trazar viendo en fin para práctica de dibujo que es muy bueno también ahorita es que lo pone como se vería en una persona en un boceto en una persona también sumamente práctico es el que está muy de moda ahora con estos calores es el que nos puede dar una gran cantidad de ideas hasta para el bordado para estampado en fin nos da una gran idea para trabajar con piel de día como sería con piel de día y i i i i i i ahora vamos con camisas algo que sí hay que tomar en cuenta es que como pueden ver las prendas las prendas son para mujer obviamente que se puede adaptar o tomar ideas para caballeros pero el libro está diseñado para prendas de mujer o para mujer también nos da digamos la descripción blusa con cuello victoriano y i 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 también nos sirve para ver la combinación de colores o sea podemos tomarlo o en un software de diseño o color a la mano como podemos hacer combinación de colores a ver qué nos gusta más este está muy bonito para practicar porque tiene varios elementos de cuello abierto una faja de maras largas muy bonito para practicar ya empezamos también con texturas como sería una de estas con texturas los famosos patrones también para levantarse en su casa este en la calle se ve muy lindo muy 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 elegante ahora vamos con la que son faldas o también como se llaman cosa rica en aguas este yo lo usé mucho se ha dibujado mucho este por su figura por ese también su cintura este si se lo preguntan bueno si son de costa rica yo lo conseguí en lo que la librería internacional el precio ahora es que no me acuerdo porque fue hace varios años pero todavía el libro está disponible o sea tanto tanto uno se lo puede entrar o lo puede pedir para saber cuando cuando entra de nuevo igual es muy lindo porque le da uno usted como igual ideas porque a veces no sabe qué dibujar o cómo se podría ver qué puedo hacer por ejemplo esta que es un proyecto de una falda cruzada que les voy a traer aquí en el canal y es así con estas pliegues entonces pues ayuda mucho pues saberlo a dibujar para igual con mirar colores o ver hasta qué largo se puede hacer o bueno como me gustaría que se visualizara una persona en fin ideas 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 y más ideas ahora vamos con lo que son vestidos y e o y y ¡Gracias! Ideas también para vestidos de grabación Si queremos hacer algo diferente Esta parte nos puede ayudar Mucho A combinar ideas O texturas Colores Formas Para salirse de lo tradicional Vesido retro años 40 Estamos con pantalones y shorts Igual Buenas ideas para hacer las líneas rectas Que a veces cuestan mucho Cuando uno está iniciando Pero que es el dibujo de ropa Porque aquí hay que tener mucho pulso Pero para el pulso Se necesita mucha práctica Igual habrá muchas herramientas digitales Que me ayudan o no mucho Pero bonito es poder tomar un lápiz y papel Y dibujar con lo que tengo en la mente Y más cuando uno va a comprar telas Y más, y más, y más Se inspira Y más quiere hacer Los famosos pantalones campano marinero Combinaciones Que por ejemplo Esta es una combinación muy bonita Para hacer el vestido de baño Para diferentes tipos de cuerpo Entonces pues da Ideas Los shorts Y ahora abricos Es bonito Detalles de cómo agregarse por detrás Just oversize Just oversize Seguimos Hay muchas ideas De diferentes tamaños Miran doble bolsillo Con botones Se le puede poner piderería O de bordados Para oficina Para la calle Para clima frío Para clima caliente Y ahora vamos con los accesorios Zapatos Siempre es muy lindo Ver como dibujamos un zapato Y poder recrearlo uno también Porque a veces las colecciones se necesitan Porque no es solo la ropa También el uso se complementa Con zapatos y accesorios Entonces igual Poder dibujar Alguno de ellos Pues es algo muy satisfactorio Y de por sí Como les digo Cuando uno está en la universidad Eso lo que le enseñan a uno A dibujar A ver las perspectivas A poner elementos Dentro de un cubo Y ese cubo No tiene lados Para ver exactamente Profundidades Y cómo se vería el elemento Y cómo se vería el elemento Por ejemplo Y ahora vamos con la última parte Que son los estampados Entonces ideas de cómo podemos Crear Aunque es lo más En tendencia O como que se ve Y bueno Hemos llegado ya al final De este libro Fin Bueno espero que les haya gustado Mucho trabajo Bastante variedad Para trabajar Inspirarse Y lo mejor de todo Es para practicar Dibujo Practicar esa soltura De la mano Y pues que nos inspiremos A crear más y más Y más diseños Para nuestras colecciones O para nosotras Mismas Así que Espero que les haya gustado Mucho Este video Si tienen alguna recomendación Lo dejan en la parte De comentarios Y espero veros pronto En otro video Si te gustó este video Pues dale click Al botón de suscribirte Y obvio que Al botón de like Ahora si quieres Más información Entra a mi página web www.trashycloud.com Ahí van a encontrar Tutoriales de costura También curiosidades De los vestuarios Más famosos Por ejemplo Ahí vimos Los secretos Que tiene el vestuario Del personaje De Celci Lannister En Games on Thrones Y mucho mucho más Así que los espero aquí En un nuevo video O en alguna De mis redes sociales ¡Suscríbete al canal!